Y finalmente a un autor muy citado en el propio texto de Adam Smith en Pekin, que es André Wunder Frank. Bueno, todos ellos forman parte de una tribu, de una playa de estrellas intelectuales con un punto de vista bastante crítico que no aceptaba las vías de desarrollo ni capitalistas ni socialistas y que hace aportaciones fundamentales para la transformación social, pero considerando los cambios masivos, decíamos, los cambios estructurales de muy largo plazo para analizar las posibilidades del cambio a corto plazo y también en pequeña escala. Giovanni Arrilli es un autor, bueno, que nace como aparece ahí en Milán en 1937, muere en 1999, hace escasamente tres años, vive hasta los 72 de edad y, bueno, en este texto de Adam Smith en Pekin, si me dejo pasar la siguiente lámina, nosotros tenemos un autor que comienza a sensibilizarse en la consideración de los fenómenos imperialistas a partir de sus experiencias en África. Él fue estudiante en la University College de Rhodesia, en Zimbabue, y también en la University College de Dar es Salam, en Tanzania. Bueno, ahí es donde conoce a Wallerstein, puse los cuadros para ubicar geográficamente estos hijos, regularmente no sabemos dónde se encuentran. La siguiente, por favor. Y finalmente se desplaza a los Estados Unidos, en donde hacia 1969, junto con Immanuel Wallerstein y John Hopkins, fundan una cátedra orientada al estudio de la economía de las civilizaciones y de los cambios a largo plazo, que finalmente va a desembocar, particularmente la muerte de la Fundación del Fernan Brudel Center, en la Sony Binghampton, en Nueva York. Bien, recién, por favor. Bien. A Rigi se asume como deudor no sólo de los pensadores intelectuales anteriores, sino también de Adam Smith, de Marx, de Max Weber, de Karl Polanyi, de Joseph Zumpeter y de Antonio Gramsci. Vamos a intentar ver por qué. La siguiente, por favor. Porque todos estos autores logran ser la plataforma a partir de la cual él va a hacer una síntesis histórica importante, mediante la cual va a producir el concepto de ciclos sistémicos de acumulación. Con el concepto de ciclos sistémicos de acumulación de capital, él hace una aportación sustancial en el terreno de la historia económica, porque los ciclos sistémicos de acumulación de capital sirven para designarnos las fases o patrones, perdón, los patrones recurrentes de desarrollo que va experimentando el sistema capitalista en su evolución, considerando que la modernidad hubiera podido comenzar a partir de fines del siglo XV y finales del siglo XVI. Esas fases son las fases A, de expansión y crecimiento material, y unas fases B, de contracción, estancamiento y crisis económica. Entonces, el sistema a lo largo de 700 años se ha ido desarrollando de una manera contradictoria con altibajos. En el terreno de la economía política también son importantes las consideraciones de Arrighi, porque permite romper con los mitos liberales que tienden a separar el análisis del Estado del análisis de los mercados. La economía política, desde sus orígenes, fue diseñada para orientar a los legisladores en la toma de decisiones, sobre todo en el terreno económico. Y en este caso, Arrighi nos explica cómo no existen procesos de acumulación de capital sin la presencia del Estado. Estado y empresas son fundamentales. Y en este mismo sentido, podemos pensar que existe una aportación del autor a la historia de las civilizaciones. Esto es importante porque él, lo mismo que Max Weber y que Brodel, establece el surgimiento estructural de la modernidad en la fusión del Estado con el capital. Aproximadamente hacia fines del siglo XV, en lo que Brodel llega a llamar el largo siglo XVI, que es un siglo aproximadamente de 198 años, se van produciendo las articulaciones entre el Estado, considerado como un corpus de organizaciones gubernamentales, con el corpus o el cuerpo de organizaciones empresariales. Las organizaciones gubernamentales estarían representadas por las aristocracias, terratenientes, políticas y militares, en tanto que las aristocracias económicas estarían representadas por los comerciantes y financieros destacados de aquella época. En el campo de la economía, la sociología y la politología, hay una aportación fundamental, en este caso, sí, de Brodel, por conducto de Arrilli, al hacer entender que el capitalismo no es una infraestructura, sino es una superestructura. Brodel habla, y lo cita Arrilli, del capitalismo como el ámbito en donde habitan los grandes depredadores, está haciendo alusión directa a los grandes consorcios monopólicos, e impera la ley de la selva. El sustrato siguiente sería el del mercado y finalmente el de la vida material, esto se lo puede encontrar en civilización material, economía y capitalismo de Brodel. Lo rescata Arrilli y a partir justamente de esta consideración es que él comienza a escribir la historia del capitalismo como una superestructura que nos va a llevar a entender la disociación que hay entre sociedad y capitalismo. No hay sociedades capitalistas, se nos dice, existen sociedades o sistemas sociales subordinados al capitalismo. En el campo de las teorías sobre las crisis, la aportación nos permite entender que las fases de recesión no son fases estériles, las fases de recesión en los sistemas sociales son periodos en los que es posible reestructurar, reorganizar a los estados, a las agencias empresariales y comenzar a organizar la guerra. Es por eso que hacia el siglo XXI, todas estas modificaciones que tienden a desplazar el centro geopolítico internacional desde occidente a oriente, dicen, bueno, puede ser que permitan reestructurar el sistema, pero no sin atravesar por el trámite de una gran cantidad de conflictos sociales en la disputa por el control monopólico de los recursos. Por tanto, en el caso de la geopolítica, bueno, estamos viendo ya claramente la posibilidad de pasar a la consideración de las transformaciones que están ocurriendo en China. ¿Por qué? Porque estos centros neurálgicos del comercio y las finanzas que habían transitado desde España a Holanda, de Holanda a Londres, de Londres a Nueva York, actualmente estarían encontrando su sitio de reproducción en la misma zona que está funcionando actualmente como el gran taller del mundo. No es sólo el gran taller del mundo, sino el gran taller capaz de suministrar recursos financieros a la gran potencia en declive que son los Estados Unidos. Y finalmente, en el campo de la perspectiva, si bien China está mostrándonos posibilidades de crecimiento, posibilidades de transformación, China en sí no existe como una entidad aislada del concierto de Estados Nacionales. A Rigi se inserta dentro de los autores que analizan las grandes transformaciones que caracterizan a la humanidad por construir un sistema complejo de Estados Nacionales en un proceso de multiplicación creciente, al principio eran siete, actualmente son más de 201, y el proceso de formación de una economía capaz de integrar al planeta entero, atravesando los límites, las formas de operación y de organización de todos estos Estados Nacionales. Entonces, lo que aparece, y con esto termino, aportando a Rigi en el campo la prospectiva, son un conjunto de reflexiones para detectar las limitaciones que el capitalismo histórico está teniendo en su reproducción. Cada vez tenemos Estados y empresas más grandes, más complejos, más sofisticados, más poderosos, más potentes, con mayor alcance, pero la capacidad de reproducción de la productividad del trabajo y del capitalismo como estrategia de generación de utilidades es cada vez más frágil, es cada vez más débil. Entonces, sí, efectivamente, puede ser que exista un futuro promisorio, pero, pero, y es lo que comentaba la compañera Tere Chaires hace un rato, no sin atravesar por una fase de caos, de conflictos, cuya marcha no puede ser descifrada en la actualidad con certeza, porque existen demasiadas incertidumbres, demasiados conflictos y demasiados intereses involucrados. Y de aquí, bueno, la importancia de consultar y de leer la obra de Rigi, y no solo el trabajo de Adam Smith en Peking, que ahora, bueno, capta nuestra atención, sino también obras presentes como Orden y Caos en el mundo moderno, movimientos antisistémicos y, particularmente, el Argos y Gobley, siglo XX. Muchas gracias.